Ella VP Música real De la forma que vengo violento Si me cucas solo te reviento Cuando tiro yo tiro Música real de mi vida nada yo me invento Un rapero como yo no ha visto Ni tampoco, tampoco lo ha oído No me importa la fama No quiero hasta estrellas Música real lo que me dedico El talento que tengo te mato a cualquiera Si tu no me crees te doy una prueba Me gusta mirarte a los ojos cuando yo te mate Así sabes que VP no juega Y cuando también preguntes al diablo Y tu le digas lo que paso Le dice mi nombre bien claro Pero no Vector Él me conoce solo por macho Yo tengo un demonio escondido Voy dentro gritando siempre que lo saque Yo quisiera matarlo Lo que tu no entiendes Si yo no lo tengo Tampoco soy nadie Él me salvó de la mierda en la calle Cuando intentaron las veces matarme Eran solo cuatro Pero al final Ninguno pudieron de mi escapar Tú sabes la puta idea Que tuve que hacer para solo vivir Me miras a mi Me juzgas a mi Si sabes lo que solo sufrí Las veces que yo me pasaba pecando Es que mi vida me la estaba salvando Señor yo te pido perdón Pero yo me siento que el diablo me sigue aguantando Tú no ves lo solo que me siento Mira la lágrima que yo suelto Él me sigue llamando Yo sigo buscando mi cora Pero no lo siento Se aparece cuando estoy durmiendo Yo rezando pa' que tu me salve Pero yo creo que tu no me oyes Porque donde quiera el diablo me sale Tú dime que puedo hacer Pa' que ya tu me perdones Yo sé que mi vida no ha sido perfecta Cometí mis errores pero lo acepté Yo solo tenía como diez Cuando mi vida se empezó a caer Yo solo era un niño y estaba bien solo Estaba bien ciego no pude ni ver A la puerta tuve que crecer A la juventud tuve que yo perder Porque cuando yo estaba buscando La ayuda a nadie a mi vida le puso interés Y las veces que voy a la noche solo lloro Me levanté me convertí en un loco Lo sigo matando y lo hago yo solo Se hace muy fácil porque soy un zorro ¡Más grabando! Gracias por ver el video.